Can, es una industria textil amigable con el ambiente, que busca reducir los desechos producidos por otros sectores, con el fin de formar telas de fibras sin colorante para una producción libre de compuestos tóxicos y emisiones de CO2, utilizando los materiales principales del cascalón de huevo, la hoja del elote y el plástico. Ya que nuestra misión está basada en ayudar al medio ambiente mediante la elaboración de hilos que sean amigables con el ambiente a base de residuos, con el compromiso de nuestra visión de ser una empresa sustentable que sea referente a la producción de hilos a nivel industrial. Y nosotros somos Can. Perdón, no sabía que estaban viendo. Bueno, como podrán ver estoy comiendo el elote. Pero el elote no es solo lo que veis en el súper. Acompáñenme. De esto está hecho el maíz, de lo cual solamente esta parte es la que comemos. De esto el corazón es lo que nosotros también usamos como alimento para los cerdos o el ganado. Pero ¿qué pasa con todo el resto? Se dice que por hectárea se producen de 20 a 35 toneladas de desecho y de esto solamente la mitad es reutilizada y el resto se quema formando dióxido de carbono y gas caliente, el cual es uno de los principales provocadores del efecto invernadero. Aunque nos parezca que una cáscara de huevo no es más que un simple desecho, en realidad es que es una excelente fuente de calcio para las plantas. Las cáscaras de huevo están compuestas en su mayoría por carbonato de calcio, un compuesto encontrado habitualmente en la naturaleza en forma de minerales. No solo eso, si sumergimos cáscaras de huevo en vinagre podemos obtener un fertilizante casero 100% biodegradable y además de esos residuos que echemos ya en vinagre precipitará un material con una consistencia como de membrana que al dejarse secar se podría utilizarse como una hoja, un cartón, etc. En México se calcula que cada habitante desecha 6.5 kilogramos de PET al año, lo que significa que cada habitante tira 196 botellas de plástico. La producción en masa de plásticos que comenzó hace solo 6 décadas se ha acelerado a tal rapidez que ha creado 8.300 millones de toneladas métricas. La mayoría de ellas productos desechables que acaban como desperdicios, sin embargo es un material que nosotros podemos aprovechar al máximo por su composición.